Bien, buenos días a todos. Yo por mi parte me gustaría agradecer a todos los intervinientes en este seminario por su disponibilidad para participar en él. Y lo que vamos a ver en esta intervención es hablar un poco de lo que supone la cartografía del siglo XIX de la Cartoteca de la Universidad de Valencia. En esta exposición se conmemora el tratamiento de 47 mapas en total, que son los mapas que se han intervenido. Sin embargo, están compuestos por un número de hojas mucho mayor porque, como habrán visto, algunos de ellos están hechos hasta de 16 hojas. Y casi todos ellos son, menos dos, corresponden a cartografía del siglo XIX, que forman parte de una colección más amplia que tiene la cartoteca. Vamos a hablar brevemente de la tipología de estos mapas y del contexto en el que fueron realizados. Es decir, vamos a profundizar un poco más en las ideas que he apuntado en la presentación, en la inauguración de la exposición. Para acercarnos a estos mapas, voy a dividir mi intervención en tres apartados, aunque los mapas pueden pertenecer perfectamente a más de uno de ellos. En primer lugar, hablaremos de la cartografía temática. En segundo lugar, hablaremos de la cartografía institucional o estatal. Y por último, hablaremos un poco, haremos una aproximación al mundo que se representa en estos mapas. Hablaremos básicamente del colonialismo y del control. En cuanto al primer apartado, la cartografía temática, frente a la producción de los siglos anteriores, que es básicamente topográfica o coreográfica, es decir, se representan regiones, etc., como mucho hay planos de ciudades, la cartografía del siglo XIX se diversifica. A lo largo del siglo se desarrolla la llamada cartografía temática, es decir, aquellos mapas que prestan atención al estudio de un solo fenómeno. Aparecen los mapas geológicos, los forestales, los hidrológicos, los escolares... Este hecho va en consonancia con el desarrollo de las respectivas ciencias durante el siglo XIX. Muchos de los mapas expuestos y muchos de los mapas intervenidos de la cartoteca son de este tipo. Por ejemplo, el bosquejo geológico, industrial y de aguas minerales de la provincia de Santander, de Amalio Maestre, de 1862. En la cartoteca hay otros mapas geológicos del XIX, como los de las provincias de Madrid, de Valencia, etc. De la cartografía forestal, también uno de los primeros que se hace en España de ese tipo, está expuesto el bosquejo dasográfico de la provincia de Oviedo de Francisco García Martino, que era ingeniero de Montes, del año 1862. El objetivo era calcular y representar la masa forestal, pero además añade otros tipos de información, como la propiedad, el aprovechamiento económico, etc. Los planos de edificios o de proyectos de obras son realizados desde antiguo. Hemos visto en la primera intervención cómo aparecían casas, etc., en los documentos de archivo dentro de los expedientes. Pero hasta el siglo XIX no es usual que se impriman. Es decir, hasta el siglo XIX suelen permanecer manuscritos en los expedientes respectivos. Sin embargo, a partir del XIX contamos con mapas de proyectos de obras publicados. A este grupo, por ejemplo, pertenece el proyecto para el puerto de Valencia de Juan Bautista Llovera. En este caso es la tercera edición. Es decir, a lo largo del siglo XIX hay una polémica sobre la situación del puerto de Valencia, sobre cómo debe de ser, dónde estar situado. Llovera participa en él, propone una serie de obras que a su vez son contestadas, criticadas, etc. Y publica diversos mapas para exponer su postura. En este caso es la tercera edición. La segunda también tiene un ejemplar en la cartoteca. Y cada una de ellas tiene diferentes mapas, diferentes textos, etc. El siglo XIX, otra tipología, también ve el desarrollo de las publicaciones periódicas como fenómeno de masas. Una de las más famosas de la época fue la ilustración española y americana. Y uno de los mapas expuestos, el plano del campo de Melilla, fue publicado por esa revista. En este caso estamos ante un mapa divulgativo para que sus lectores pudieran seguir las noticias que llegaban desde esos lugares. ¿Hay algún otro ejemplar más de este tipo en la cartoteca? Hay mapas de Cuba durante las guerras coloniales de finales del XIX, etc. Bien, en cuanto a la cartografía escolar, que es otra novedad del siglo, pues no los pongo aquí porque realmente desmerece exponer el mapa del cielo, que está expuesto en su tamaño real de 2 por 4 metros, publicado en 1898, que es un mapa celeste, como he dicho antes en la inauguración, formado por 15 hojas litografiadas en azul y blanco, cuyo objetivo era servir al aprendizaje de la astronomía desde los primeros estadios de la enseñanza hasta el nivel universitario. Este mapa fue presentado en la Exposición Universal de París de 1900 y allí obtuvo la medalla de plata en la sección de cosmografía, geografía y topografía, lo cual realmente lo hace, digamos, un caso extraño dentro de la cartografía del siglo XIX española, que si por algo se caracteriza, ahora lo vamos a ver, es por su retraso con respecto a la de otros países. Y ese tema es el que vamos a abordar ahora, es decir, el segundo aspecto que he dicho era el de la cartografía institucional y estatal. Este es uno de los fenómenos más importantes de la cartografía del siglo XIX. Es la aparición y el desarrollo de la cartografía realizada por instituciones de carácter público que tienen el encargo de producir la cartografía oficial de cada país, tanto la topográfica como la temática. La causa de esto, de que aparezcan estas instituciones, es el desarrollo del Estado durante el siglo XIX, el Estado y la Administración, las dos cosas. Los mapas van a ser herramientas que sirven para ejercer las competencias estatales, conocer las fuentes de riqueza y los recursos de los respectivos países, pero también como instrumentos militares y como forma de conseguir mayores inglesos, como el caso de los mapas catastrales. En España, el primer intento es a fines del siglo XVIII, con la creación del Instituto Hidrográfico de la Marina y después con el Estado Mayor del Ejército y su anejo al depósito de la guerra en 1810. Después vinieron la Comisión del Mapa Geológico de España, la Junta General de Estadística y, finalmente, a partir de 1870 y hasta hoy en día, el Instituto Geográfico Nacional, que, por cierto, este año celebra su 150 aniversario. Este proceso, el de la aparición de la cartografía institucional española, podemos seguirlo tomando la figura de Francisco Coello, que vivió entre 1822 y 1898, como referencia. Coello comienza su carrera en la primera mitad del siglo realizando una serie de mapas provinciales y de las colonias españolas como complemento al Diccionario Geográfico de Pascual Madóz, el llamado Atlas de España y sus posesiones de ultramar. Ahí tienen el ejemplo de uno de los mapas provinciales. La obra de Coello es una de las más famosas de la cartografía española y es una obra de tipo personal, es decir, igual que habían hecho los cartógrafos y los geógrafos hasta el siglo XVIII, es decir, sigue esa trayectoria de lo que se ha conocido como cartografía de autor, es decir, mapas hechos por una persona, aunque él tuvo diversos colaboradores que le ayudaron. Los mapas que él hace, además de la imagen geográfica, se completan con planos de las ciudades más importantes de cada provincia y luego, como se puede apreciar allí también, presentan toda una serie de información textual, económica, población, histórica, etc., realizada por Pascual Madóz. Pero además de esto, en la segunda mitad del siglo, Coello va a participar en el nacimiento de la cartografía oficial española, es decir, de aquella hecha por instituciones. Su obra, en realidad, es el final de la cartografía individual en España y él va a participar en la Junta General de Estadística, que ahora lo veremos, es la que he dicho antes, la predecesora del Instituto Geográfico Nacional. En el año 1855, el gobierno de Narváez crea la Comisión de Estadística, que luego se llamó Junta General de Estadística, y Coello participa en ella primero como vocal, luego como director de las operaciones topográfico-catastrales y, por último, como vicepresidente interino. Allí impulsó la centralización de todas las labores cartográficas, tanto la topográfica como la temática, y, por ejemplo, los mapas geológicos y forestales expuestos en la exposición fueron publicados por la Junta General de Estadística. Coello, además, redactó la Ley de Medición del Territorio, es decir, una ley específica, digamos, geográfica, de 1859, con la idea de que todos estos mapas tuvieran características comunes e impulsó, además, la creación de una escuela de ayudantes de topografía. Por lo tanto, se estaba poniendo en pie el proyecto de una cartografía oficial unificada para España. La Junta General de Estadística, sin embargo, tuvo una vida corta y fue fluctuando en organización y medios y en prescasos al vaivén de los gobiernos conservadores y liberales, que se iban alternando, a veces, con periodos de uno o dos años, que modificaron continuamente la estructura de la institución y, finalmente, ésta se disolvió en 1870 a favor de la creación del Instituto Geográfico y Estadístico, el actual Instituto Geográfico Nacional. Sin embargo, la Junta editó una serie de mapas y nuestra colección de mapas de esta institución, de la Junta General de Estadística, es una de las más numerosas conservadas. Según he podido investigar, es la segunda más numerosa conservada en España y comprende hojas catastrales de varios distritos y manzanas de Madrid, mapas de partidos judiciales y términos municipales de las provincias de Madrid, Guadalajara, Toledo y Cuenca, además de la cartografía temática ya comentada, hasta un total de 53 piezas. Como ejemplo, se expone en la exposición el plano del Real Sitio de Aranjuez, que es uno de los mapas catastrales que realizó la Junta. Otros ejemplos de cartografía oficial que se exponen son el mapa mural de España y Portugal, impreso por el Depósito de la Guerra, en 1878, que muestra la distribución del ejército en ese año, o también la Carta General de las Obras Públicas de España, de 1882, formada por el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, compuesto por 16 hojas. Sin embargo, además de mostrar las realizaciones, todos estos mapas que se exponen y el resto de la colección de mapas de la cartoteca, en realidad lo que muestran es también un esfuerzo fallido, es decir, el esfuerzo que hace el Estado español del XIX por dotarse de una cartografía oficial comparable a la que estaban realizando otros países en ese momento. La cartografía que hemos visto revela un atraso, un atraso técnico, un atraso científico también, con respecto a la cartografía del resto de los países europeos. España no disponía ni de los presupuestos, ni de los cuadros técnicos necesarios, ni de las infraestructuras, y muchas veces ni siquiera de la voluntad política para realizar los costes y asumir los costes que suponía realizar una cartografía sistemática de todo el territorio. De hecho, podemos decir que la situación cartográfica española no se normalizó hasta muy entrado el siglo XX, hasta tan tarde como la década de 1960. Bien, por último, el último apartado que voy a tratar va a ser el del mundo representado, que no sabemos cómo podemos ver el mundo del siglo XIX a través de estos mapas, y para ello lo que voy a ver muy brevemente es el reparto del mundo en el siglo XIX y el fenómeno colonial. Este tema aparece en diversos mapas de la exposición, en muchos mapas de la colección de la cartoteca, y podemos decir que es una preocupación recurrente en la cartografía del siglo XIX. Por ejemplo, aparece en los mapas continentales hechos por el cartógrafo francés Auguste-Henri Dufour, editados en 1845, son una serie de mapas continentales y este es el del continente africano. Se puede ver, incluso desde lejos, que en este momento África está en fase de incorporación a los diversos imperios coloniales europeos y en el mapa se detallan solamente aquellos territorios que estaban bajo influencia de una potencia colonial. El interior del continente está en blanco. Todavía no había sido ni explorado ni colonizado. Otro tipo de mapa que nos muestra las preocupaciones de los estados europeos del momento es una serie de mapas que reflejan la producción mundial de productos estratégicos. El vino, el azúcar, el tabaco, el hierro. En la exposición se expone el mapa del hierro, todos ellos hechos por el alemán Eduard Stolle, que lo que implican o lo que significan es la búsqueda que están realizando y es una de las causas del colonialismo, la búsqueda de productos estratégicos que alimenten a la revolución industrial que en ese momento está desarrollando el continente europeo. Y, por último, y desde otro punto de vista, uno de los más apagados es un pequeño atlas que no está en la exposición, pero que podemos ver aquí dos de sus mapas. Un atlas francés del año 1862, cuyo título es El poder comparado de los diversos estados de Europa. En este atlas lo que hace es detallar en sus mapas la fuerza relativa de las principales potencias europeas. Es decir, tiene mapas con la densidad de población, con el tamaño del ejército o con el número de barcos de cada marina, que son los que se representan en esos mapas que tienen en la imagen. El color indica el número de soldados de cada país o el número de barcos de cada país, los más oscuros los que más tienen, los más claros los que menos. Si los mapas de Dufour representan la expansión de Europa por el mundo, lo mismo que los de Stole, la búsqueda de recursos estratégicos, este atlas refleja el recelo con el que los distintos países europeos se miraban entre sí y cómo cada uno miraba la fuerza militar de los demás. A esto se habría que añadir los diversos mapas de colonias españolas que evidencian la misma preocupación, en este caso en España, en el momento en que se estaba acercando el final de nuestro país como potencia colonial. Por último, acabaré diciendo que la colección de mapas del siglo XIX de la Cartoteca, donde se incluyen los mapas de la exposición y muchos más, se encuentra ya casi toda digitalizada en el repositorio Somni y este fondo, como todo el resto de las colecciones de la Cartoteca, ha de servir mediante su consulta para los fines de docencia, de investigación y de cultura de la universidad. Si es así, la Cartoteca habrá cumplido su función. Muchas gracias. Aplausos